Portobelo, Portobelo, ay aguanta lo cañonazo Portobelo, Portobelo, ay, aguanta los cañonazos. Portobelo, Portobelo, ay, aguanta los cañonazos. Portobelo, Portobelo, ay, aguanta los cañonazos. Bueno, Gustavo, aquí tenemos una complicidad del arte como afropanameño y explícanos cómo quedaste en este tema de la pintura y después como muralista. Bueno, mi historia en el arte empieza por allá en mi adolescencia, cuando tenía 17, 18 años. Empecé aquí con lo que es el taller Portobelo. Es un proyecto de rescate, preservación y difunción de lo que es nuestra cultura Congo. Para aquel entonces nuestra cultura estaba un poquito descontinuada, no tenía el valor que tiene ahora. Entonces lo que hicimos nosotros fue incluir el arte dentro de la cultura. Y con el pasar de los tiempos ha ido tomando un lugar, hasta el punto de que ahora la cultura Congo es parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Y pienso que nosotros con la cultura Congo y el arte que hacemos, hemos aportado nuestro granito de arena para que eso haya podido suceder. Es una historia larga y llena de muchos sacrificios y encantos también. Bueno, sí. Ustedes visibilizan el tema de la cultura Congo plasmada en los murales. Y la reflexión y el pensamiento que tienes tú, Gustavo, cuando vas pintando esa pollera, las historias que narras con el tema de la pintura, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te inspira y te lleva a eso? Bueno, desde mi perspectiva, lo que yo hago es como celebrar el hecho de que nuestros antepasados lucharon por nuestra existencia. Nuestros ancestros que fueron traídos aquí a las Américas como esclavizados en todo momento se negaron a esa vida que le tocó vivir acá en las Américas. Y ellos lucharon para que nosotros hoy día tuviéramos un legado. Entonces, lo que yo hago en mi obra es celebrar todo eso, celebrar el hecho de que estamos vivos, de que tenemos una cultura, de que tenemos una forma de expresarnos y también tenemos un modo de vida, porque para mí el arte es un modo de vida. Entonces, a través de eso yo puedo expresarme culturalmente, aporto a la sociedad en el aspecto social, valga la redundancia, y para mí también me es positivo en el tema económico, porque yo vivo del arte. Desde que yo empecé con esta cuestión de la pintura en el taller portoguelo hace 23 años, me he dedicado solamente a eso y no he hecho más nada que eso. Entonces, con el pasar de los años se están viendo los frutos de todo este trabajo. En el marco de los 500 años de la ciudad de Panamá y algunas otras ciudades conocidas, como Natal, la ciudad en nombre de Dios, cómplices, ¿no? Nos quiere poner a reflexionar como quiénes somos, los retos que tenemos como afropanameños. Y tú como joven, ¿no? Que nos cuentes cuál ha sido uno de los retos más fuertes que has tenido. Bueno, el reto más fuerte que hemos tenido todos los afropanameños es que el sistema nos reconozca como tal. No soy muy experto en la cuestión de descenso, pero creo que los panameños somos casi un 89% de afropanameños, pero no se sabe todavía el total de cuántos afropanameños somos. Entonces, por ahí es lo primero que tenemos que empezar. El otro punto es que tenemos que aceptar lo que somos. Tenemos que aceptar que somos afropanameños, tenemos una cultura, tenemos una identidad, tenemos nuestros propios valores y aportamos... Cada uno aporta desde diferentes ángulos cosas a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar lo que somos, empoderarnos de nuestras raíces y que el Estado nos proporcione los medios que necesitamos para sustituir como tal. Por ejemplo, en este caso, que con este gobierno se ha creado el Ministerio de Cultura, nosotros, los afropanameños, que es una de las culturas más arraigadas en el país, tenemos que apoderarnos de esos espacios culturales o buscar la manera de que ellos nos creen esos espacios culturales donde nosotros podamos expresar nuestra cultura, ¿no? Es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer. Bueno, reciente, acabas de llegar de México, de pintar un mural de la cultura Congo. ¿Llevas la cultura Congo a otros espacios? ¿Qué tal la experiencia y la comunicación del arte con los compañeros mexicanos de la pintura afro, con la pintura mexicana? Bueno, cuando me hicieron la invitación el año pasado para ir a pintar el primer mural en el centro de la imagen, era para participar en una exhibición que se llama Afroamericano. Es una exhibición de fotografía de 70 artistas que abarca desde Alaska hasta el Cabo de Horno. O sea, todo el material de trabajo afroamericano, por decirlo así, que se ha perdido. Todas esas culturas negras que en estos diferentes países han sido invisibilizadas y blanqueadas. El trabajo que se hace con afroamericanos es dar a conocer ese trabajo. Entonces, valga la redundancia, el mural se hizo como un experimento, era la puerta de entrada a la exhibición. Si el mural era un éxito, la exhibición era un éxito. Si el mural fracasaba, definitivamente la exhibición fracasaba. La concepción del mural fue un poco difícil, porque ir a pintar un mural en un país como México, que es una de las capitales culturales más grandes del mundo, y es reconocida precisamente por sus muralistas, entre ellos Diego Rivera, Frida Kahlo, David Siqueiro y otros más que se me escapan. Entonces, era como un reto grandísimo. A decirte, la verdad, no tenía ni idea qué yo iba a hacer a México. Fuimos, nos encontramos con Baltazar Castellano Melo, que es el compañero allá de México, y conversando con él resulta que entre la costa arriba de Colón y la costa chica de México tenemos similitudes, porque tenemos personajes en común que han quedado, han sido los remanentes que han quedado de la época colonial. Entre eso, una figura que es muy popular acá en Panamá como el diablo. Entonces, ya a través de esos elementos nos fuimos dando cuenta que nuestras culturas eran totalmente similares, y entonces por eso ese mural en ese entonces se llamó costas. Era la unión de las dos costas, la costa arriba de acá de Colón y la costa chica de México. Posteriormente, este mismo año, estuvimos aquí en Panamá, en la Casa del Soldado, en el casco antiguo, en una exhibición de nosotros del Taller Portobelo y la Fundación Bahía Portobelo, que se llamó Travesía. Hicimos un mural también en colaboración con Baltazar y Olga. Ese mural se llamó Travesía. Y este último que inauguró ahora el 31 de agosto en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla, se llama Raíces. Ya es un compendio de todo, de toda esa historia en común que tenemos, ya mezclando un poco del mural anterior que hicimos en el centro de la imagen y el mural que hicimos acá en la Casa del Soldado. Entonces, ya con este tercer mural, ya como que ya nos hemos ido, nos hemos ido ya afianzando un poquito más. El mural salió un poco más limpio, sin tanta información. Y bueno, creo que, por decirlo de alguna manera, haber tenido la oportunidad de participar en Afroamericano, es parte del pináculo de mi carrera, porque por lo menos aquí en Panamá no había llegado a un nivel como ese, porque no tenemos las estructuras para llegar al museo, a pintar un mural de tan magnitud y que encierre tanta información para un proyecto tan importante como es Afroamericano. Entonces, pienso que por ahora, porque igual no se detiene, tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero hasta ahora este ha sido uno de los proyectos más importantes en mi carrera. Bueno, Gustavo, los elementos importantes de la cultura Congo que plasmas en la obra, ¿no? El sombrero, el bastón. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, eso nace del nombre en sí de nuestras obras o la tendencia que manejamos nosotros que se llama Arte Congo. Esto nace con mi padre, Yaneca. Cuando él se disfraza de Congo, se llama Aviador. Entonces, con ese artista interno que él siempre tuvo por dentro, él trataba de diferenciarse entre los demás Congo. Entonces, pintaba sus disfraces y sus bastones de una manera diferente, ¿no? A través de eso, por allá por el año 94, 93, llega a Panamá Arturo Lince, que es un profesor colonense radicado en Estados Unidos. Trabajaba en la Universidad Spelman College de Atlanta, una universidad para mujeres negras afrodescendientes en Estados Unidos. Llega aquí, se contacta con mi padre. Para no alargar mucho la historia, lo convence de que viaja a Estados Unidos a hacer talleres de cómo se pintaban los bastones. Entonces, mi papá viaja a Nueva York a trabajar con estudiantes de la universidad. Estando allá en Nueva York, mi papá se interesa, viendo a los estudiantes pintar, se interesa por plasmar eso que él hacía en sus vestidos, en sus bastones, por plasmarlo en lienzo. Y entonces, de allí nace lo que es el arte Congo. Cuando mi papá regresa, entre Sandra Aleta, Arturo Lince y mi papá, fundan lo que es el Taller Portobelo, que es a lo que nos dedicamos desde 1993 hasta hoy, como te dije al principio, a rescatar, a preservar y a difundir nuestro arte a través de los elementos de la cultura. Y entonces, en todas nuestras obras, ya sean los murales o en nuestras obras individuales, siempre tú vas a ver elementos como los espejos, las plumas, las conchas, los huesos, la contarema, todo lo que tiene que ver con lo que se utiliza en sí dentro del baile y la tradición Congo. Y por eso es que lo llamamos Arte Congo, porque ciertamente en Panamá hay otros artistas que pintan personajes Congo, pero no es Arte Congo. El Arte Congo es algo que creamos nosotros acá en Portobelo, con el Taller Portobelo, y ahora que estamos trabajando junto con la Fundación Bahía Portobelo. Ah, bueno, sí. El equipo, ¿no?, de compañeros que te ayudan a crear este arte, son portobeleños. Bueno, en general somos como 11 artistas aquí del pueblo, ¿no? Habemos unos que nos mantenemos activos, otros inactivos, pero cuando hay que hacer una exhibición, colaboramos todos de alguna u otra manera. Pero dentro de nuestro organismo de trabajo tenemos a unos asesores como Sandra Leta, que es la fundadora del Taller Portobelo, o en el caso de las exhibiciones importantes tenemos curadores. En estas últimas exhibiciones que hemos participado hemos estado trabajando con Claudio Carrera, un catalán que es el que se encarga de hacernos la curaduría a nuestras obras, ¿no? Y entonces a través de ellos nos sirven como de guía, ¿no? Ellos nos dan más o menos la referencia de qué se trata el tema. Pero al final la obra termina siendo nuestra interpretación. Interpretamos lo que nosotros queramos, lo que pensamos y lo que queremos dar a conocer, ¿no? Y dependiendo de la historia que estemos contando, ahí utilizamos los diferentes elementos que pertenecen a la cultura. Bueno, sí. Te comentaba también, Gustavo, de que donde no puede llegar un grupo Congo, pero sí llega esa pintura, esos cuadros y esos murales, es como que está la presencia, ¿no?, de los grupos Congo. Y también esa motivación que tiene o esa inspiración cada vez que agarras un pincel, en qué piensas, en qué reflexionas, para poder plasmarlo, ¿no?, que es la historia de los cómodos. Bueno, tiene que ver un poco con lo que ya te he contado antes, ¿no? Primero, preservar y difundir. O sea, vamos a decirlo de una manera, por lo menos en el Festival de Diablo, que es una de las fiestas más populares, que hay alguna escena que yo veo, me quedo con esa imagen en mi cabeza, hasta que llega el momento que la interpreto en una obra, ¿no? Eso es para darle, inmortalizar ese momento. Y que también la persona que no pudo estar aquí, ya ve la obra, me pregunta qué significa, yo le cuento y entonces ya es un material de difusión, ¿no? La persona que puede adquiere la obra y el que no puede solamente se va con el contenido de la historia del porqué cree la obra. Exacto. Y tú tantas cosas que haces como músico, poema, escritor, te quedas en el camino de la pintura, de poder plasmar estas historias, pero bueno, ¿qué te llevó, no? Y qué te mantuvo, ¿no? En ese ámbito, si eres congo, bueno, formas parte del palenque de los congos de Portobelo, pero escribes poemas, pero tocas instrumentos musicales. Bueno, es parte del complemento de ser artista. Más que todo aquí en Panamá, para ser artista, sin estar dentro del medio de la farándula, como se ve en la televisión o los medios faranduleros, para ser artista hay que tener una manera de complementar para poder sobrevivir. Por lo menos mi fuente de ingreso como tal es la pintura, pero además lo complemento, como tú dices, con la música, con la poesía, pertenezco a un grupo musical que se llama Barrio Fino, que es una comparsa popular que sale para los carnavales, pero también tenemos una orquesta donde tenemos ya varios temas grabados y entonces son parte del complemento como artista, ¿no? Porque es parte de lo que se necesita hacer aquí en Panamá. Como tenemos tan poco apoyo de las autoridades o las personas que le compete este tema cultural, entonces tenemos que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Y para eso están las otras facetas que podemos complementar. Bueno, sí. Gustavo, un mensaje para la juventud, nosotros como jóvenes que sigamos en este camino, en el tema del arte, de la pintura, de la cultura Congo, ahora que estamos en el marco del patrimonio cultural y material de la humanidad, que lo preservemos, que lo mantenemos, que lo mantengamos, pues. Bueno, hay algo muy importante. Además de estar en el decenio afroamericano y de estar dentro del marco de los 500 años de la Fundación de Panamá, hay una cosa muy importante. Las cosas buenas que se hacen aquí en Panamá definitivamente no se ven. Raras son las ocasiones donde alguien como tú se interesa por venir a entrevistarme a mí. En todos los años que tengo de estar trabajando por el arte, en pro del arte, es poca una entrevista sincera como la que te estoy dando a ti que me hace. Entonces, los jóvenes lo que tenemos que es encaminarnos a hacer cosas positivas que se puedan ver, que la sociedad se dé cuenta que más que todo nosotros los afropanameños, que hemos estado estigmatizados por mucho tiempo, que nos relacionan con todos los hechos violentos y con todas las cosas respectivas que suceden en el país. Nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestra cultura se dé a conocer. De cada cosa que hagamos nosotros los afrodescendientes, tenemos que ponerlo en la Gaceta Pública para que se den cuenta de que nosotros estamos haciendo algo. Por lo menos, esto te lo digo porque ahora en Colón se ha suscitado una ola de violencia que es lo que acapara toda la opinión pública. Pero nadie sabe que nosotros aquí de Puerto Velo tenemos ya dos años de estar viajando a México a hacer murales que representan a todo Panamá. Eso nadie lo sabe. Entonces, nosotros los afrodescendientes tenemos que buscar la manera de que esas cosas se den a conocer. Y, ¿cómo se llama? Hacer cosas positivas. Hacer cosas positivas de que se den cuenta de que nuestra presencia en este país es importante. La presencia afropanameña o afroamericana, lo que sea, como se le quiera llamar, ha sido importante y es la base fundamental de todo lo que es la economía, la cultura y todo lo que es el nivel social latín en Panamá. Bueno, qué un placer. Gracias a ti. Gracias a ti.